Música Afirma Rendón Benítez que hasta el momento nos han reportado casos de VIH por trabajadoras en centros nocturnos ya que hasta el momento más del 80% de esas exoservidoras han acudido a realizar su chequeo correspondiente. Durante el mes de enero se han realizado 565 revisiones a estas trabajadoras. Sí hay casos de cervicobaginitis, pero se les ha dado tratamiento y han curado. En cuestiones de casos de VIH hasta el momento durante este primer mes que llevamos ya trabajado no hemos encontrado ningún caso de VIH positivo. Sin embargo comenta el director de salud que los inspectores diariamente dan sus ya conocidos rondines en los centros nocturnos buscando que no haya irregularidades y que los propietarios exijan a sus trabajadoras su cartilla médica vigente. Se llegó a un acuerdo en una mesa de trabajo que tuvimos con las uniones que todos los propietarios iban a hacerse responsables de enviar a sus trabajadoras a la revisión ginecológica para así evitar enfermedades de transmisión sexual, que a veces es un problema que nos aqueja mucho aquí en la región. Como siempre yo les he dicho, una, pues mucho la promoción y el uso del preservativo si van a tener contacto sexual y también que ellos tienen el derecho de pedir las tarjetas de salud de las ex servidoras antes de cualquier actividad que puedan tener con ellas. Con imágenes de Iván Nava, César Aparicio, GM Televisión.